En el capítulo anterior abandonamos Jericó para adentrarnos en un precioso camino en el que disfrutamos de impresionantes paisajes, pero donde al mismo tiempo sufrimos con la lluvia y el barro. Bueno, llegó el momento de llenarnos de barro hasta los ojos. Mirad lo que hay ahí. Madre mía. Tuve un pequeño accidente que pudo ser mucho más grave, pero por suerte el corte que me hizo el plato en el pie coincidió justo con la tira de la sandal. Si no, este viaje en bicicleta hubiera terminado para mí. Además, en el pelotón llevamos a Merce, la mejor y única enfermera de dos bicis sin destino. No es la mejor cura vida y por haber, pero vamos a ver si salimos del paso. Los más inteligentes acabaron escuchando cumbias y bebiendo aguardiente en una chiva, un colorido transporte local. Los más gañanes nos internamos en un arriesgado camino aún más duro que el anterior, aunque finalmente mereció la pena perderse por estas trochas y descubrir lugares tan espectaculares como este. Finalmente, Pagan y yo llegamos ya de noche y hechos polvo a nuestro destino final de la jornada. Tanto que todos estuvimos de acuerdo en descansar dos noches en Jardín, uno de los pueblos más bonitos de Antioquia y quizás de Colombia. Jardín, en el departamento de Antioquia, está incluido en la selecta lista de los 17 pueblos patrimonios de Colombia. El acceso aquí es más complicado que, por ejemplo, Bajérico, por lo que, aunque el turismo está en alza, parece que aún no ha cambiado demasiado con el paso del tiempo. Solo perderse entre sus calles repletas de casas con balconadas pintadas de colores merece la pena una visita. Aunque hay más cosas que hacer, por ejemplo, subir a La Garrucha, un teleférico artesanal bastante rudimentario. Vamos a jugarnos la vida aquí en el teleférico. Entonces ha sido el que ha buscado la cosa. Sí. Venga, vamos a entrar en la jaula. Pobre puñeo. ¿Con vosotros a bien? Mira la cara de asustado que lleva Alfonso. Mira, rusa con su banco ya. ¡Madre mía! Está bien, chulo. No sé si saldremos de esta. Originalmente, La Garrucha se construyó como un medio de transporte para personas, suministros y productos entre el centro de jardín y el área agrícola del sur. Principalmente se transportaba café y plátano. A día de hoy se sigue utilizando para estos fines, pero además es una atracción turística. ¿Cómo funciona esto? ¿Motor de ahí? Esto funciona como un carro. ¿Motor de un carro? Un camión de un Ford 600. Ah, el Ford 600. Ford 600. Un motor eléctrico de 10 caballos de fuerza. ¿De 10 caballos? Sí, señor. La construyeron hace 28 caballos. ¿En qué 8 caballos? ¿En qué 8 caballos? No hablan más frío, tío, aún. Tengo 18. ¿En qué 8? No, 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 no. Y ahí donde estás, viene como para 500 kilos. ¿En qué 8 caballos? Cuando llegan las partes de abajo, ponen el neutro y ya arranca nuevamente en primero. Es curioso. Gracias. ¿Qué tal las cervezas aquí en Colombia? Vamos probando, vamos haciendo cartas de cerveza. Y frío, bien. La Pilsen está graciosa. Salud. Esta es la Cruz Colombia Roja. No le gusta, no le gusta el pozo. Pues venga, Hidalgo. Queda ya. A mí la dorada de los colombianos me gusta más que esta y sabe más dulzona. Sabe como más dulzona. Sí, ¿verdad? A ver, las veo pequeñas, ¿eh? Tamaño... Tamaño lo suponemos. Tamaño en suspenso total, ¿eh? Pero yo le tengo un tamaño en Amibio, de tres cuartos mínimo. Tamaño flojea, ¿eh? Pero bueno, se puede beber, ¿eh? Este es tamaño adecuado. Pequeño en tamaño. Porque en Amibia es el paraíso del ciclista. Lo único que hay es cerveza y muy fría. Estaría, como dice Rubén, que cruje. Pero realmente está de fría con el beso de una suegra. Va con los seguidores de... Dos cervezas que se ha tomado. Con los seguidores de Rubén y Verde. Lo estábamos pasando muy bien y todo era alegría. Pero Murphy nos tenía preparado una sorpresa. Volamos el dron desde el mirador del estadero La Garrucha cruzando todo el pueblo hacia el mirador de Cristo Rey. Hay más o menos un kilómetro y medio entre los dos miradores. A mi parecer, una de las mejores panorámicas que hemos grabado en este viaje con el dron. Bueno, de las mejores y ya os adelanto que este es el último vídeo de nuestro dron grabado en Colombia. Justo al sobrevolar el Cristo, algo lo hizo caer desde una altura considerable. Bueno chicos, después de la dura mañana vamos a comenzar la operación dron. Porque no sabemos dónde está el dron, que se ha quedado por ahí y tenemos que ir a buscarlo. Creo que llevamos bien para buscar el dron y encontrarlo. Bueno, aquí se va a quedar el dron en Colombia. La esperanza de encontrar el dron era poca o ninguna. Y aún pudiéndolo localizar pensábamos que al caer desde una altura de más de 100 metros estaría totalmente destruido. Así que como veis nos tomamos su búsqueda con mucha tranquilidad. Lo que quiero es vivir donde viven las palmas. Espérate que no entro. Bueno, vamos montando. Seguimos con la operación dron. A ver si puede montarse. Espera que no puedo. Suerte. Suerte. Bien, güero. Motocarro. Pero también a este los pide como mototaxi. El sobrenombre es motorratón. Motorratón. El sobrenombre. El sobrenombre. El sobrenombre. Es la roda, la chapa. La chapa. Sí. Chochos. Chochos. ¿Chochos? ¿Sabes lo que hay en España un chocho? No, qué idea. Una... Aquí es chocha. Chocha. Aquí es chocha. Eso. Hemos aprendido algo más. Déjenme ver que esté lleno. Tiene fuerte esto, ¿eh? Sí, tiene forcecita. Porque si le traer muy poquito. 200 centímetros cúbicos de mano. ¿Qué saluda, eh? Aquí está, ¿sabes? Ninguno baja de 80, ¿o qué? Sí, ninguno. Ninguno. Subido de 90, me parece. Bueno, a 270. Yo soy 86. Bueno, ya, estamos ahí. El conductor de mototaxi nos llevó durante dos kilómetros hasta el mirador del Cristo Rey para intentar encontrar el dron. Pero, ¿qué creéis que pasó? ¿Lo encontramos o no? Bueno, operación dron finalizada. Rubén viene. Lo hemos encontrado. Y más o menos parece que está bien, ¿eh? Perfecto. Ha llegado medio... Muy bien. Ya lo probaré cómo funciona. Vamos a ir a mojarlo. Vamos a tomarnos una cerveza. Venga. Que antes no nos tomamos ninguna. Esta subida nos tenemos que bajar aquí, Pagan y yo, porque no puede ser motocarro con nosotros. Ha llegado la que moja. Ha llegado la que moja, amigos. ¿Qué haces? Sí, que venía. No ha fallado. No ha ido a la caza del dron. ¿Qué? Me ha encontrado a la primera. ¿A la primera? Y ahora vayas al metido. ¿Y con qué has chocado? Ha caído... En el césped. Para abajo, directamente. La logra platanera se ha quedado. Pero no se sabe con qué ha topado. Con un motor mal. ¿No has visto lo que mandó un niño? Se lo vamos a arreglar ahora. Se lo vamos a arreglar. Pero tienes que atarlo tú, porque tenemos que tirarle. Entonces tú tienes que sujetar a Rubén. Y nosotros le trasteamos. Esto es lo que nos estamos controlando todos los días. Lloviendo, lloviendo, lloviendo. Así que hay barrizales por los caminos. Y mañana vamos a tener que ir en algún tránsito. La Catedral del Jardín, espectacular. Bueno, como siempre, abandonarán un lugar. La mirada del gitano. Aquí se suelen olvidar muchas cosas en las habitaciones. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito es! ¿Qué tal? ¿Te gusta el pueblo? ¡Muy bien! Mira, se va a ir para allá. ¡Muy chulo! ¿Qué plan hay para hoy, Mercé? Bueno, cogemos una chiva. Los cuatro nos montamos la chiva que reservamos ayer tarde. Las cuatro bicicletas irán arriba. Ya lo veréis. Lo pondremos aquí abajo. Y entonces montaremos la chiva y iremos desde aquí, desde Jardín, a Río Sucio. Puede ser que pasen dos cosas. Una, que lleguemos arriba y la trocha no esté tan mal como nos han dicho. La trocha es el camino sin asfalto, camino limpio, destapado. Que le llaman aquí. Y entonces, si arriba, al llegar arriba no ha habido mucho barro en el camino, que son 20 kilómetros de subida, entonces ellos se bajarán, yo no. Continuarán hacia abajo, que son 33 kilómetros, tres de ellos con pendiente. Entonces, bajarán y se irán con la bicicleta y yo seguiré la chiva. Les esperaré allí y buscaré el hotel. Son ya las 7 de la mañana, vamos tarde. La verdad que el lugar es auténtico. Gente tomando café. Desde buena mañana hasta la tarde. ¡Eh! ¡Está fuerte! ¿Me subo y te ayudo o qué? No, tranquilo. Coge la tuya, Rubén. De todo, hasta colchones, no solo a bici. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Figurífico y todo! ¡Empezó el baile! Sí, sí. Durante nuestra estancia en Jardín, fueron varias las personas que nos recomendaron no subir hasta Puerto Ventanas en bicicleta, ya que con las lluvias de los últimos días, la trocha se encontraba impracticable. En cambio, no veían ningún problema en hacerlo en chiva. Juzgar por vosotros mismos. ¡Vamos, Merté! ¡Venga, vamos a ellos! ¿A cuánto estamos? ¿A 2.800 subíamos? Subimos a 2.800, una parada técnica, el terreno está bravo, bravo, ¿qué pasa Pagán? Nuestro ayudante es que toca pala. Muchas gracias. Estamos prácticamente arriba, que era de subida a 200 metros. ¿Qué pasa? Pues hay un desprendimiento y no se puede pasar. Y han sacado las palas ahí para cavar un poco. Nosotros estamos ahí calentando a ver si entramos a cavar o no. ¿Hay cerveza o no? No, eso ya no lo sé. Si no hay cerveza no cavamos. Bueno, lo que diga Pagán. Vamos ahora a zona de acero. ¡Vamos! ¡Está perapito! Vamos a la zona cero. Azada y pala. Alisando el terreno. Se ve que ha habido desprendimiento. Vamos. 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 Con dos cojones. Que verras. Quiero verras. Es que mira. Hemos subido al más alto y ahora a darle pedales. Haciendo trampa Así no oferta, así no oferta Aquí lo llevo yo Muchas gracias 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 Adiós Nos vemos en Río Sucio Y le rinde bajando Al final decidimos subir Puerto Ventanas en Chivas Pensando que todo estaba fatal, que estaba embarrado Que todo estaba muy mal Ahora vemos que el camino está bastante bien Que podíamos haber subido perfectamente en bicicleta Pero bueno, ahora vamos a disfrutar la bajada Tenemos como 33 kilómetros De los que hay 3 de subida llano Y todo lo demás es bajada Un pájaro me ha atacado Y ahí ya tengo mi bici He pasado el primer pantano Bueno, continúo Ellos han quedado ahí atrás Me han dejado un poquito de ventaja Hay un primer pantano Pasa despacito por aquí Yo he pasado por la orilla Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, sí Estamos a unos 2.800 metros de altura Y cualquier subida que haces así pequeña Ya se nota, ¿eh? Falta de oxígeno Tengo que ir parando para grabar Porque en marcha es difícil aquí en Colombia O bajas o subes Y es difícil hablar así Entonces Merce se ha ido por delante con Alfonso Merce baja más lenta Y entonces en cuanto ha tenido las alfojas preparadas Se ha lanzado para abajo Y por detrás vamos para ganillo La Chiva ha tenido momentos que se veía así como los precipicios Que estaba complicada la cosa Es bastante más peligroso subir aquí en Chiva que en bicicleta Pasaba a un palmo de lo que es la caída Y era bastante peligroso En un momento dado hemos llegado a un sitio Que había un desprendimiento Y los chicos de la Chiva han tenido que sacar las palas y lazadas Y empezar a cavar para que pudiera pasar la Chiva Y nada, una aventura Aparte de la bicicleta Montar en un transporte tan colombiano como la Chiva Merece la pena Y nada, aquí vamos Con molinillo puesto y subiendo Si no, me confundo A 2.800 A 2.000 y pico metros Qué maravilla, qué maravilla Donde mires, eh Y es que en esta zona de Colombia Puedes elegir cualquier trocha Que seguro que no te vas a equivocar Y vas a encontrar paisajes increíbles Y más para gente como nosotros Que proviene de una región árida Y alucina con esta vegetación tan exuberante Además, casi siempre vas a encontrar Alguna casita o alguna granja Que te puede prestar ayuda En caso de tener algún problema O que comienza a llover fuerte Algo que en Colombia es bastante probable Fijaos de la lluvia todo lo que cae por aquí Trozos de árboles Por allá hay más Tiene que pasar de vez en cuando un tractor para ir quitando Según nos comenta la gente En Colombia llevan más de dos años sin parar de llover Y este tipo de desprendimientos son bastante habituales Incluso en carreteras principales que permanecen cortadas durante meses Creando graves problemas de comunicación Como pasan las chivas, pasan autobuses, pasa de todo Pues todavía se pone esto más bravo No, pero bien, se pasa bien Nada que ver con el otro día A Pagan lo tenemos alucinando Es su primer viaje en bicicleta Y además a Colombia que está espectacular Y el tío es que no para de hacer vídeos Hacer fotos Está disfrutando muchísimo Por eso el va por allá atrás Va parando muchísimo más que nosotros Y eso que nosotros paramos ¿Dónde viene? ¿Quiere un ron? Vimos de... bueno... de... de jardín ¿Quiere un ron? ¿Lleva ron? A probarlo, venga ¿Colombiano? ¿Colombiano? No, España ¿Español? ¿Qué le dije a él? Yo soy italiano ¿Italiano? ¿Mucho tiempo aquí? Sí, sí Muy lindo para acá Yo estoy para quedarme aquí y no volver a España Ah, te voy a... Me voy a quedar aquí ¿Qué vas a quedar? Listo Te voy a darme el nombre de este río Ya, ya, ya ¿Un poquito? ¿Por ustedes? No, vamos a Río Sucio Estamos haciendo una semana... Un mes por aquí Los cafeteros Luego vamos a hacer manizales Los nevados Río La Miel Y hasta Medellín Salud 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 Bueno, fuerte Bueno Ah, rico Está bueno Está bueno Muy bien Muchas gracias Suerte Suerte Estamos chispados Aquí hay una subidita de unos 3 km Que se pega, eh No es que sea durísima Pero la altura se nota La respiración falta Pero ahí estamos Merce va subiendo Fenomenal Que vegetación por todos lados Un espectáculo Colombia es impresionante Eso sí Atraten los machos Hay que ir abrigándose de vez en cuando Pues se está metiendo la niebla Y probablemente Nos vaya a llover Merce ya le ha dejado que baje primera Porque ella va un poco agobiada Cuando se queda atrás Yo la dejo que se vaya para adelante Tranquila Y después yo voy detrás de ella Mirad como se ha metido la niebla ya Como se está poniendo el camino De vez en cuando Menos mal que por aquí se puede pasar Paisaje bucólico, eh Una pasada Todo lleno de vacas Aquí leche y queso No falta ¡Hola vacas! Parece que están allí paradas No sé si Alfonso está también Sí Parece que Alfonso está también A ver si hay algo para tomar ¿Qué pasó? Mira, mira qué hacemos Rubén Que estoy bebiendo leche Sí, pues aquí Leche de vaca Bueno, de verdad Pero por obligación Que no nosotros Sí, sí Salud Salud ¿Qué tal Rubén? Un espectáculo Un espectáculo bonito Sí, bonito, ¿no? ¿Por qué brindan? Por Colombia Salud Salud Y los colombianos Y colombianas Y por los italianos 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 Y por los multiculturales ¿Qué hacemos? Sí Salud Por España, ¿no? Claro Está bueno Está bueno, ¿eh? Pero este es el sencillo Es el que es muy bueno Es el de ocho años No Carta de oro Sí Carta de oro Sí, marrumbera Me metí una corriente de esas Bueno Salí rubeando Es el aguardiente muy tradicionero Porque le borré la memoria Yo la tengo borrada casi Por esto tomo Para recordarme de la deuda Muy bueno ¿Parece el frijol? ¿Aquí? No Ah, mira, y ese es el chorizo Y tengo pedido eso también Sí Un chorizo de esos friollo, ¿no? Se llama ¿Está buena la empanada, Néstor? Sí Es de... no sé Están mejores, ¿no? Es de carne Es de carne, ¿no? Sí Y tú Sancocho Montes Unos choricitos Caleja Y queso Y panela Sancocho lo ha dicho la chaca Se ha reído de mí Porque lo ha dicho Sanchocho, ¿no? Sí, Sanchocho Se ve que el chocho es lo mismo aquí que allí Esto es agua panela Tacha con caña de azúcar Dos mil setecientos cuarenta y seis metros Pero me veo que ya le hago a dos mil ochocientos Que si no, no me da cuenta No me da cuenta A mí yo me lo noto, yo sí me lo noto Hemos salido dos mil novecientos, hemos bajado Y luego una subida hemos llegado a dos mil ochocientos cincuenta, pues Alfonso es que va a dos mil ochocientos Alfonso es que va a dos mil ochocientos No? No? ¿Qué pasa, Merde? Aquí estamos, viéndolo a caer ¿Lloviéndolo otra vez? Sí Tienes que dejar afuera ahora esto No hay huevos No hay huevos Ostras, como está cayendo, dios mío Está cayendo bien, eh? Estamos en verano en Colombia, eh? Sí, sí Está cerrado esto Esperemos a ver si podemos salir de aquí Uh, cómo se está poniendo esto Nos las prometíamos muy felices, decíamos Ahora todo bajada, pero mira Y menos mal que nos ha pillado aquí en este bar Si estamos viven, voy a 고carte ¿Qué pasa? Si podemos salir de Capcom ¿Qué pasa? Aciste, regreses de círculos